Y claro, otra de las preguntas que se hace el madridismo es, oye, que lo de Mbappé ya sabemos cuándo aparentemente va a ser la presentación, pero ¿y qué hay de Hendrik? Porque aquí todo el mundo está hablando de la presentación de Mbappé, presentación de Mbappé, el verano de Mbappé, todo este tipo de cosas, pero es que el otro día con ese gol en Wembley, para mí el estatus de Hendrik se ha disparado a las nubes Y hay muchísima expectación por ver al nuevo Rey León que va a llegar a este Real Madrid de fiera, si es ni más ni menos que Hendrik Bueno, ¿cuál puede ser la fecha de presentación? Pues tened en cuenta el margen, el rango que vamos a utilizar Mirad, Hendrik cumple años, si no recuerdo mal, el 21 de julio, el 21 de julio tendrá 18 años, hasta entonces no puede venir más que de vacaciones No le permitiría a la UEFA venir ni a firmar, ni a presentarse, ni absolutamente nada, o sea, que todo lo que pueda ocurrir tiene que ser posteriormente al 21 de julio ¿Cuál es el tema o la fecha límite o el otro margen, el otro paréntesis que cierra el rango? Pues el 31 de julio, o yo diría incluso el 30 o el 29 Porque el 31 de julio el Real Madrid tiene partido el primero de ellos frente al Milán en Estados Unidos, es decir, la gira americana habrá comenzado Entiendo que se volará como un par de días o tres o incluso cuatro, no, cuatro no creo, pero por lo menos tres días antes del primer partido, sí Con lo cual asumo que el 28, con lo cual solamente te queda entre el 21 y el 28 para poder presentarle En esa semana es cuando Hendrik será presentado, ¿cuál es el asunto? Pues que Hendrik no va a Juegos Olímpicos, así que entiendo que por ahí lo van a dejar Él sí estará seguro en la gira americana, seguramente Mbappé también, pero solamente tiene esos siete días para ser presentado Así que vamos a empezar ya a hablar de la fecha de presentación de Hendrik, que no es un tema menor y es algo que a todo el madridismo le gusta y le apetece oír Bueno, vamos a ver qué pasa, ya digo, con calma, con tranquilidad, pero ya veréis como al final terminamos viendo a un Hendrik Que en mi opinión va a ser desde luego mucha tela en el Real Madrid